Nosotros representamos a la Peña, es una Peña oficial. El año pasado la oficializó el Club San Lorenzo de Almagro. Se llama Peña Matadores Santa Cruceño de Río Gallegos. Bueno, el evento que vamos a realizar el 25 de marzo va a ser simplemente una cena para todos los hinchas de San Lorenzo. No para otros hinchas, otros hinchas no. Donde vamos a traer al Gallego González. El Gallego González que es un ídolo para nosotros, que en el campeonato del 95 hizo el gol de cabeza con central. No sé si te acuerdas. Bueno, lo realizamos en la Mutual del Quincho de la Caja. El viernes 25, 21 y 30 horas. Así que invitamos a todos los hinchas de San Lorenzo. También vamos a traer la Copa Libertadores para que todos se saquen una foto. También viene el presidente del departamento de Peñas, del club. Así que, bueno, están todos invitados al evento que vamos a realizar. La Peña la oficializamos el año pasado. Miramos los partidos ahí en la Cunfi-Quirós. Estamos recién empezando. La idea seguramente es convocar a los hinchas que todavía no saben de la Peña, que se sumen, que participen activamente. Las puertas están abiertas. Así es. Invitamos a todos los hinchas de San Lorenzo, de Río Gallego más que nada y también de la provincia. De los diferentes lugares de la provincia. Tratamos de dividirnos entre la gente de la comisión, viste, las tareas de realizar. Y, bueno, nos juntamos a ver los partidos. Organizamos, ahora tratamos de organizar un viaje para Buenos Aires también. Más que nada para el Encuentro Nacional de Peñas. El año pasado participamos. Este año queremos ir ya a más personas. Y, bueno, todo lo que tenga que ver con San Lorenzo, tratamos de darle impulso acá en la provincia, que se acerquen los hinchas de Río Gallego, de las ciudades cercanas también. Bueno, darnos a conocer, hacer acciones sociales también, porque eso nos pide el club y está bueno que ya que podemos, viste, organizar ese tipo de cosas. Y, bueno, como decía Maxi, el tema ahora de la cena, que se viene el 25, que esperamos a todos los hinchas que quieran y puedan venir. Seguramente buscando achicar distancia, no ser un nexo entre el hincha y el club, que, bueno, tener una representación acá en la ciudad es importante para quienes, bueno, son hinchas de este club. Tal cual, exactamente. Nos dimos cuenta con el tiempo, bueno, si bien nosotros nos fuimos conociendo que hay muchos hinchas, y como decís vos, nosotros al estar tan, pero tan lejos de la cancha, no es fácil ir todos los partidos, organizar un viaje seguido. Entonces, de esta manera, por lo menos, le acercamos un poquito al club al hincha, que esa es nuestra función, ser San Lorenzo de Almagro en Río Gallegos. Gestionamos también, que esto es importante, para que la gente sepa, para que se hagan socios, comprar metros cuadrados para la Vuelta a Oedo. Todo esto lo vamos a estar promocionando igual en la cena. Vamos a aprovechar que va a ir bastante gente para ofrecer esto, que la gente sea socio y que pueda ayudar al club. Y, bueno, la gente, la verdad, está contenta y nos lo está reconociendo porque antes por ahí no era lo mismo sentarse solo en tu casa, con dos o tres amigos a mirar un partido, viste, que ahora que, no te digo que somos siempre 100 personas mirándolos, pero ser 20, 30, 40, unos partidos más de 50, cuando nos juntamos, te acerca un poquito, te hace sentir un poquito como estar en la cancha. Recordemos, por favor, el día, la hora, y, bueno, de qué manera la gente puede reservar las tarjetas para participar de esta importante cena. Es el viernes 25 de marzo, es el viernes que viene, a las 21.30 horas, en el quincho de la Mutual de la Caja, de Pellegrini, 9 de julio. Sale 500 pesos para mayores, 250 para menores de 12 años. Eso incluye comida, bebida, postre, sorteos de camisetas, banderines y demás cosas del club. Va a estar el presidente Le Gallego González, contando anécdotas, charlando, sacándose fotos con la gente. Va a estar la Copa Libertadores, la original, la que nos dio la Conmebol, al club, para que la gente se saque fotos, la conozca, bueno, va a estar ahí presente. Y se pueden acercar a España 80, que es el consultorio odontológico Bertoni, de lunes a viernes de 10 a 12, y de 14.30 a 19.30. Ahí pueden comprar su entrada, y bueno, si hay alguno que está muy complicado para pasar, nos buscan en Facebook y venía Matadores Santacrucenes de Río Gallegos, y ahí por privado hacen la consulta y le acercamos la entrada o vemos cómo arreglamos.